Muy especialmente para María Ángel y Valeria y Sofía Gozán Las miedas de Nelly, ¡Vuelta G! Me siento triste porque hay momentos Porque hay momentos difíciles en la vida Estoy muy triste y preocupado Porque el amigo que dijo ser mi amigo a mi casa no llegó Porque con cariño un día lo invité yo Pa' recordar aquellos tiempos bonitos Sabía que tenía justificación Para decirme por qué no había venido Sabía que tenía justificación Para decirme por qué no había venido A mí estas cosas casi nunca me pasan Porque ante todo siempre he sido cumplido Y si no puedo le gasto una llamada Para ponerle otras fechas pa'l encuentro Y no dejarme con las cañas cortadas Que milagrosamente no se perdieron Y dicen que Verburgo siempre ha sido sincero Aunque a veces incumple, él tendrá su razón Y dicen que Verburgo siempre ha sido sincero Aunque a veces incumple, él tendrá su razón Pero lo que es cierto le digo y lo sostengo Es que por respeto me dé una explicación Pero lo que es cierto lo digo y lo sostengo Es que por respeto me dé una explicación Aida Cecilia y Mari Burgos El perfume de CNT Ahí le mandamos A María Mónica Y a Andrea Carolina Qué sentimientos Sé que es muy fácil decir mentiras Decir mentiras para cubrir un error Y lo más triste Que casi siempre Hay mucha gente que pone fe en el hombre Y se aparta de Dios Para mí es una gran equivocación De muchos que no han querido obedecer Lo que Jesucristo nos enseñó Las cosas buenas que predicaba él Lo que Jesucristo nos enseñó Las cosas buenas que predicaba él El hombre peca siempre por su ignorancia Diciendo cosas que no agradan a Dios Él es muy bueno y nunca nos engaña Aunque en la angustia diga este es mi final Prudencia cuando vayas a abrir la boca Y que tus labios siempre hablen la verdad Y dicen que a Verburgos lo viven criticando Que él es muy incumplido Se escucha ya en el pueblo Y dicen que a Verburgos lo viven criticando Que él es muy incumplido Se escucha ya en el pueblo Pero por razón y motivos de trabajo Dicen que a todito es difícil complacerlos Pero por razón y motivos de trabajo Dicen que a todito es difícil complacerlos Ahora Soto Mendoza Oye como toca Carlos Alvarado Consentirlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video